Por su lado, el presidente del Congreso de Intendentes se manifestó muy conforme con las acciones que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas. El Intendente de Flores, Fernando Echeverría, participó de la conferencia de prensa donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer el nuevo sistema de control en las rutas nacionales. El jerarca municipal entiende que son medidas que mejorarán el tránsito en rutas en busca de minimizar los accidentes con consecuencias muy graves. Bueno, eso es lo que tiene que comprender la ciudadanía, quienes conducimos, que en verdad esto es un control, una fiscalización y una sugerencia a respetar las normas de tránsito. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es respetar las normas de tránsito. En la medida que no las respetemos, es que vamos a tener la fiscalización y vamos a recibir una multa por eso, ¿verdad? Porque nos transformamos en infractores. El objetivo principal es bajar los siniestros de tránsito, bajar los accidentes, bajar las muertes, bajar los lesionados. Que es muy penoso la situación de nuestro país. Ahora el Ministro de Transporte y el propio director de UNASEV, Alejandro Draper, nos mostraban las estadísticas. Y nosotros había que tomar una medida en ese sentido en nuestro país. Bueno, después entra la diferencia de los radares, de las zonas, de si la velocidad hay que bajarla tan bruscamente. Pero bueno, queda abierta una discusión también, si bien hoy comienza a funcionar, queda abierta una discusión. Yo considero que el Ministro Falero es una persona abierta también y está dispuesta a modificar algo si lo convencemos de que es necesario o de que eso no funciona de la mejor manera. A veces en el Uruguay nos hemos acostumbrado a transgredir las normas y eso es lo que ha pasado. Por eso tenemos una estadística con alto número de accidentes de tránsito. Bueno, ahora quienes tenemos responsabilidad de alguna manera, si bien acá es el Ministerio principalmente, hay que actuar en consecuencia. La sociedad, la mayoría de la sociedad, está reclamando que las autoridades se hagan algo. Bueno, acá se está haciendo algo, se está dando una señal con un claro objetivo de bajar los siniestros de tránsito y de cuidar la vida de los uruguayos. Un minuto, había una publicidad del Banco de Seguro que decía, pierda un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Bueno, son términos, frases muy cortas que dicen mucho. Y bueno, acá acompañando, por supuesto que sin lugar a duda que esto también va a generar algún tipo de discusión a nivel del Congreso de Intendentes, pero bueno, nos tendremos que ir adaptando a estas nuevas medidas y lo ideal para que no pase nada es respetar la cartelería y no cometer infracciones. Hemos escuchado algunas quejas también en la ciudad de Trinidad con el cambio de las flechas y lo cual a mí me parece, voy esporádicamente, pero me parece que está bien. Sí, pero por suerte son mucho menos las quejas, por ahí había quienes decían que iba a haber un costo y al contrario, porque lo que pasa es que el tamaño de la ciudad y de las calles es el mismo de hace más de 50 años. Y lo que ha modificado hoy mucho la movilidad es que hay 20 veces más de vehículos que hace 50 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Había que hacer modificaciones. ¿Para qué? Para tener una movilidad saludable y que nos acostumbremos. Estamos en verdad, estamos en una ciudad chica y ha ordenado mucho el nuevo flechado y también nos ha llevado a bajar en un número importante la cantidad de accidentes de tránsito, que en verdad es lo que buscábamos, ordenar la movilidad, pero por otro lado también bajar los siniestros. Ese es como principal objetivo y al flechar nosotros es como que dispersamos la movilidad a diferentes calles en Trinidad. ¡Gracias!